En 12 días será el primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. El evento será en Atlanta, Georgia, y ambos han aceptado la invitación y las reglas del canal CNN que organiza este encuentro. Tendrá una duración de 90 minutos. Durante este tiempo, los dos candidatos permanecerán en sus respectivos podios. Sus posiciones en el escenario se determinarán lanzando una moneda al aire. Los micrófonos estarán silenciados durante todo el debate, salvo para el candidato que le toque hablar. No se permitirán notas escritas de antemano y se les dará a los candidatos un bolígrafo, un bloc de papel y una botella de agua. No habrá público. Los moderadores tendrán control del tiempo y se espera que garanticen una discusión civilizada. Y recuerde que Noticias Telemundo es la cadena para toda la cobertura de las elecciones.